¿Con quién tenemos el gusto? Con Marco Mora ¿Marquitos? ¿Usted qué equipo es Marquitos? Cuéntenos Más manudo que el león de la liga ¿Y usted quiere que le cante campecha a la liga, verdad? Mejor que le cante al monstruo No, le va a cantar al monstruo, pero oiga, ¿cuál es su nombre completo para que salga bien bonito? Acuérdense que en Faranduleando con el gordo, en Facebook va a quedar su parodia para que la busque Dígame su nombre completo Marco Mora Mezen ¿Marco Mora? Mezen Mezen Vaya, el saludo para mi amigo Marco Mora Mezen ¿De dónde es Marquitos? De Paso Ancho Vaya, para Paso Ancho, viene la parodia, escúchenla por la radio Marquito Mora, aquí te estamos saludando Porque el hombre sí es manudo Manudo de corazón Corazón Que anda muy contento, que anda muy contento Que al monstruo se lo comió un león Se lo comieron Se lo comieron Y ahora dicen que al Zapriza le andan diciendo la media docena Yo no sé cómo explicarlo, pero esta noticia no es tan buena Pero tiene explicación, te la cuento hermano Tres le metió la liga y tres el herediano Y ahora andan diciendo que todos están quebrados, que están hospitalizados y que por eso la liga le ha ganado Pero ya estaban advertidos que el león está despierto y se comió ese bocado Pero que sí, no es la vez primera que después del clásico se arma la callejera Y eso sí, que no es la vez primera que después del clásico se arma la callejera Y que gente pa' darse trompada, primo Oye mi amigo, salúdame al amigo Al amigo de Paso Ancho, que nos está escuchando Ese es Marquito Mora, que está escuchando la radio y el programa está gozando Oye Marquito, estás gozando Porque la liga sigue ganando Y ahora sí, aquí termino yo Los alistas, Lene, porque el clásico ganó ¡Pam, pam, pum!